Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Bueno, continuamos. Qué problema. Les decía, viene vos de una operación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Agencia de Inteligencia de Europa, de Estados Unidos y de República Dominicana, involucraron unos 10 fiscales, apoyados por más de 50 agentes de la DNCD, hicieron allanamientos en San Cristóbal, en una finca. Ah, pero eso fue aquí. En San Cristóbal, fue aquí antes de que saliera la droga. Antes de que saliera esa droga. En el Distrito Nacional, la discoteca Silvio el Pulpo, que era utilizada como fachada de dos compañías de inversiones, una con residencia en un apartamento de Colinas del Oeste y la otra en un taller del sector María Auxiliadora. Incautaron, se incautaron 12 vehículos, prendas, 4 armas de fuego, 5 millones de pesos, 3 mil dólares, entre otras cosas. 270 láminas de cocaína, incautadas en el puerto de Caucedo, iban camufladas en cajas de bananas rumbo a Rotterdam. Atención, atención. Hay uno de esos individuos relacionados con Arlene Peña, hija del extinto líder José Francisco Peña Gómez, cónsul en Milán, Italia. Esa muchacha, la doce vita. Me dicen que gana 70 mil euros mensuales, pero que tiene una relación sentimental con uno de los involucrados en ese tráfico internacional de drogas y que entre los vehículos incautados hay varios vehículos de esos a nombre de ella, la matrícula. ¡Ay, virgen! ¡Ay, bobo, grande, grande! Ya ustedes saben, no sé por qué el Ministerio Público no ha hecho mención de ella. No, porque tú sabes, pero ¿cómo va a hacer mención de ella? No sé por qué la DNCD tampoco en sus ruedas de prensa la mencionaron. ¡Hija del doctor Francisco Peña Gómez! La están cuidando. ¡Hay que cuidarla! La están cuidando y mucho. Si ella no está directamente involucrada. Hay unos vehículos a nombre de ella. No son los vehículos. ¡Hola! Bien, mi hermano José y David, ¿cómo están ustedes? Bien, sorprendidos. ¡Qué bueno, mi hermano! Aquí nosotros estamos un poco condenados y tristes a la vez de lo que ha ocurrido en nuestro municipio. ¡Cangrejo! Villa Cañera de Montellano. Cangrejo, Montellano, Puerto Plata, con la pérdida. Esa persona que viene a disfrutar de lo más bello que es República Dominicana. Y mira con lo que se topan. ¡Carajo! Y no obstante eso, hermano mío, vi la noche un apagón de las siete y media de la mañana hasta las doce de la noche. ¿Y a dónde fue eso? Y un accidente, ¿no? Eso es aquí en Montellano, Villa Montellano. ¿Un apagón desde ayer? Desde las siete y media hasta las doce de la noche. Y donde, no sé el tiempo que tú tienes que no venir para el lado de Sosúa, mi municipio que es Montellano, ahí ellos hicieron un derrío, y ahí una gispeta a las nueve y pico de la noche, dejó el frente con todo desbaratado. Gracias, señor, que no ocurrió cosas mayores. Ya ustedes saben. Oye, espérate, hermano. Porque es un desvío, un paso que costó 200 millones de pesos, dice el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que ha servido para poco por la gran cantidad de vehículos, la fluencia, el flujo de vehículos pesados, de guaguas que pasan por allí, y se arman unos tapones del gordo de aquello. Qué desgracia. David, yo no sé si te han pasado, para el padre Sosúa. Hermano, a mí me encanta Sosúa. Oye, yo vivo cerca, y da más pena ver a esa persona llorando, que con sus hijos y su esposa, que chocaron con un muro que pusieron aire concreto, que ninguna iluminación tiene, y ese apagón fue terrible. ¿Cuál es la inoperación? A las siete y media de la mañana se llamaron de mentira, hasta las doce de la noche. ¿Tú sabes cómo están alumbrando el hospital anoche aquí en Montellano? Con los celulares para poder poner una inyección. Yo me hice... Pero perdóname, amigo. Y el hospital de Montellano, perdóname. No tiene una planta, no tiene inversores. Tiene la planta de que está dañada, y no pudieron trabajar. Hoy me tocaba a mí buscar los resultados, y no podía consultar porque no me lo entregaron, porque no pudieron trabajar con el apagón que hubo ayer, porque no hay electricidad en el hospital de Montellano. ¿Cómo se llama ese hospital de ahí de Montellano, querido amigo? Ahora mismo se me olvida el nombre del... Ese es el único que tenemos aquí en Montellano. Porque alguien que nos llame de Montellano y nos diga... Coño, no me digo nada. No tiene planta y no tiene inversor, está dañada la planta. No, 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 pero que esté dañada... Es decir, que no tiene. Es que en un hospital no puede estar dañada la planta. No debería. No debería. No debería. Hola, habla. David José, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me tomé la vela tempranito. Vamos a ver, hasta dónde tú llegas. Ejecuta, a ver. Sí, yo voy con... Que tengo un año iniciándole a ustedes ese semáforo que está frente a él, Eugen Jiménez, y esta mañana me tuve a tragar un carro. Eso es para Fórmula 1. De verde a rojo, es Fórmula 1. Cuando tú lees el libro o lo que sea del tránsito, porque me corrige un abogado, la ley del tránsito dice que el semáforo lleva verde, amarillo y rojo. Ahí de verde se cambia a rojo. Pues poco me hacen agua esta mañana. Al síndico, a quien sea. Que sueprogramación, el departamento técnico de la alcaldía, que se encarga de eso. Eso es el problema. Eso es frente a Leo Jiménez. Yo paso por ahí a diario. ¿Es frente a frente a Leo Jiménez o el que está ahí? Llegando al parque. A la esquina del parque, en la esquina de la ferretería. Ah, pero es que cuando tú vienes de allá, ¿qué está así? Porque yo paso por ahí. Yo paso por ahí casi a diario, porque yo vivo en esa ruta. Pero yo paso y en la parte que me toca a mí de salir para incorporarme a la Villa Progreso, a mí no me ha dado problema. Ni a mí tampoco, yo estoy a diario, pero parece que él se distrae mucho. ¡Hola! ¡Habla! Tuve que llamar de nuevo. Gracias al amigo que llamó de Montellano, que no me dejen sola. Si yo soy la voz que clama en el... ¡Háblame del hospital de Sosúa! El hospital se llama Gregorio Luperón. Hospital General Gregorio Luperón. Oye, es una posilga. Ahí está todo sucio. Y en estos días hay una sobrina mía que trabaja como médico. Y un tipo, por poco, le hace un daño, la amenazó de muerte porque quiere que la atiendan sin haber medicamentos. Eso está pasando aquí. Mi amor, te puedo hacer una pregunta. Manda fotos y videos, manda. Las mujeres no pueden parir ni sábado ni domingo, entonces. Mi amor, te puedo hacer una pregunta. Claro. Se fue. Se fue. Pero ¿y cómo puede ser? Que un hospital en una zona turística como Puerto Plata... Cierre sábado y domingo. Y no tenga medicamentos. Y no tenga planta. Y se esté cayendo a pedazos. Mario Lama, dime. Ay, cuyo. Presidente, ¿en qué que estamos? ¡Saludos! José, David, del Brón y yo... Adelante. Mira, José y David, la justicia independiente, yo nada más trabajo para un solo lado, porque yo hay 45, es funcionario de PRM que están involucrados y diputados y yo no veo que a nadie meten presa y nada más van que el corrupto es Jean Alain, Jean Alain, Jean Alain. Y esto. Y el teatro, ¿cuándo es que se va a caer? Se cayó hace rato la pasarela. El teatro no se ha caído, maestro. La pasarela se cayó. Acuérdate que dice un refrán, uno va adelante y otro va atrás. Cuando llegue el PLD saque el lezo. Y el presidente andaba entre un helicóptero ahí y nadie dice nada. Maestro, cuando llegue el PLD tenemos la esperanza que los perrevitas caigan. ¿Tú crees que van a caer? Ah, pues si el PLD no va a eso. Entonces, explícame. ¿A qué es que van, dile? ¿A qué es que quieren llegar ahí? ¿A qué es que van? Porque al país le gusta que le hablen de la corrupción, entonces el PLD ahí no quiere meterse. Fin de semana de marchas. Marcha el PLD y marchan los haitianos posiblemente el domingo. No, no, los haitianos no van. Mañana van los dominicanos a marchar. Mañana, no, los peledeítas. Los dominicanos no son. No, no, dominicanos. Son haitianos, rusos o danesos. No, son peledeítas porque ellos están agrupados. Tienen su nombre y están identificados. Dominicanos peledeístas. Los peledeístas. Hola. Buenas tardes, de Alaska. Adelante, Alaska. O sea, ahora para esta política, mira, la gente va a llamar a criticar. Es más que el día. No le va a hacer caso a la gente. Y eso de la droga ya, ahora, con la droga ya, ahora sí que están agarradas, pero antes había unos traficantes en la policía que ellos eran que la vendían. Es verdad. Yo me recuerdo que el mismo que estaba encaigado de eso, era el encaigado de mandar la droga a venderla porque eso era un desastre antes. Maestro, ¿en qué gobierno? Ahora por lo menos agarran droga. ¿En qué gobierno fue eso? Ah, yo, en los gobiernos de Lionel, me parece, o de Danilo, algo por ahí. Maestro, usted se quiera que aquí PRM está gobernando malísimo. ¡Hola! Saludos. Anda. ¿Cuál es el acuerdo a que llegaron, el supuesto acuerdo a que llegaron ADP y el gobierno? Es que a ustedes nunca lo meten ahí. No han dicho nada aún. Ustedes no conocen eso, solamente para que la gente lo oiga. Los pensionados tienen que salir a protestar. Gracias. Gracias, bendiciones. Los pensionados tienen que coger la calle, salir a marchar. Esa gente no tiene fuerza para nada, esa gente está enferma. Los pensionados, la policía sale. La mayoría está enferma. Los pensionados cañeros, enfermos, salen. Los van a dejar morir. Ah, pero... Pero si aparecen 40 millones para dárselo a Wadi Jaques por una obra, seis puestas en escena. Hoy dice el ministro Ángel Hernández que no, que eso se cayó porque no presentaron el proyecto a tiempo. ¡Este y un cohete! Que no va porque... La bulla que se le hizo. Sí, sí. Le salía más barato. Carlatanazo. Le salía más barato hacia una película. ¡Hola! Sí, David, José, ¿cómo están? Bien. Yo quiero que me expliquen algo. ¿Cuándo van a hacer una ley que solamente allá en Dominicana los políticos, siempre como sucede en el otro, el papá, el hijo sucede al papá. Por ejemplo, Genao es senador, el hijo es síndico. Sí. El de Santiago, Fadul, era funcionario. Y ahora viene el diputado. Ahora que era peracíndico. ¿No hay otra gente que no pueda ser político que no sean los allegados y los familiares de todos los partidos políticos? ¿Cuál? No digo, se llama. ¿Cuál? El del PLD que está pirando. Jeffrey. Ajá, que yo no lo conozco, pero... Sí, David, José, y también Omar Fernández, hijo de Lenor Fernández. Si esa gente estuvieron fuera y si estuvieron profesionales... Maestro, esa gente fueron declarados en los partidos políticos. Ya lo sabes. Sí, sí, pero no solamente en el PLD ni en el PRM ni en el Partido de la Comunidad. Yo quiero que vengan otra gente que no sean estos mismos políticos. Que ellos se suceden. El hijo de fulano, Padul, el papá, Tony Raful, esto y aquello. No, por favor, otra gente que no sean los mismos políticos. Tú tienes razón. Gracias, gracias. Una trampa nos tienen metido ahí. Ulises Rodríguez también aspirando por Santiago, por el PRM. Pero si caen las manos del PRM de nuevo, la alcaldía de Santiago. Santiago llorará lágrimas de sangre. Y no sobre cualquiera, porque te voy a decir una vaina. Lágrimas de sangre llorará. Antes de irnos a la pausa comercial, te voy a decir algo de Ulises. Ulises Rodríguez, quien es candidato a la alcaldía por Santiago, que no tiene... Precandidato todavía. Precandidato... No, pues... Rubén está ahí. Es Rubén del coño que me está hablando a mí. Rubén tiene gente. No maltrate a Rubén. Rubén tiene empleado, una nómina de empleado en un canal ahí y en una empresa que tiene. Esos son los que van a votar por él. Ya es eso. Y a toda esa gente que le ha dado guantes, bata y pelota. Menciónenme el comité, los comités que tiene el Rubén Polanco. Rubén Polanco va a un canal de televisión, va a una estación de radio con tres gente atrás. Ya es eso. Es eso lo que tiene. Ahora, que Ulises Rodríguez, un hombre que no puede decirle a la circuncrición número tres cuáles fueron los proyectos, cuáles son los beneficios que le dio a la circuncrición número tres, tener a Ulises Rodríguez como diputado. En varias ocasiones pasó por el Congreso Nacional sin saber qué pasaste. Entonces, apira la alcaldía por Santiago, Ulises Rodríguez, y yo no he visto, eso lo está diciendo José, yo no he visto, Ulises Rodríguez, un plan para desarrollo de la ciudad de Santiago. A mí no me hable de caballaita. preséntame cuáles son los planes que tú traes si tú en realidad pudieras pasar a ser alcalde por Santiago. Va a ser mediator, se va a los programas de radio, a los periódicos, a los canales de televisión, Ulises Rodríguez, ¿a qué? Hablar más de lo mismo. Santiago necesita que usted le diga cuál es el plan de gestión que usted tiene. En dado caso de que gane la alcaldía en Santiago, no es salir a recoger basura, aunque aquí todo el mundo sabe a recoger basura. No es venirle a Santiago que usted va a corregir un problemita que aquí todo el mundo sabe cómo se corrige. Dígame cuál es el plan de desarrollo que usted tiene en sus manos para modernizar, para darle un giro o poder sustentar lo que se está haciendo bien en la ciudad de Santiago. Muy fácil es ir a un medio de comunicación y le queda mal a Ulises Rodríguez todavía. A esta altura de juego no andar con un fold en las manos de un plan de gestión municipal, ¿usted sabe por qué le queda feo? Porque usted se vio cerca de ganar unas elecciones en el 2020 por una ola que se montó todo el mundo con Luis Abinader y lo que pasó en la Junta Central Electoral. Ahora, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan de desarrollo que tiene? El plan para poder trabajar con una visión que no nos pase lo que nos pasó con Gilberto Cerulli, que no nos pase lo que nos pasó con Gruyón Moronta y que tú no seas otro más que se monte en el barco en vez de adelantar le dé marcha para atrás. ¡Tiembla tierra cobarde! Los opinadores están al aire. Ulises, si te falta valor, a favor, coge para acá que lo tenemos por el Fugón y ahí te lo enganchamos en la jipeta atrás. Él tiene un jalón ahí en la jipeta. Ah, tiene un jalón. Génere Autocentro, gomas, lubricantes, baterías, Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio, carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro o llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro.